Hasta Coyhaique viajó el alcalde de la ilustre Municipalidad de las Guaytecas, Marco Silva Miranda, para firmar convenio mandato con la Dirección Regional de Arquitectura del Ministro de Obras Públicas y efectuar el diseño de reposición del establecimiento educacional de Melinca. Esta iniciativa se sustenta bajo la política educativa del Plan Estratégico de Infraestructura Escolar para el Fortalecimiento de la Educación Pública. Nos preocupa y nos interesa que este proyecto tan necesario se materialice construyendo el liceo y dejemos de nuestros niños evidentemente asinados porque, insisto, era un colegio básico que hoy día se formó en un liceo, por lo tanto para nosotros es súper complejo y como bien lo decía usted, somos la puerta de entrada de la región de Aysén y queremos sentirnos parte de la región, a veces nos sentimos un poco aislados más cerca de la décima región porque nos cuesta, nos cuesta a nosotros y así mismo le cuesta también a las distintas autoridades estar más cerca de nosotros pero somos parte de la región y queremos sentirnos mucho más parte cuando justamente se hace justicia social en inversión pública hoy día que va en beneficio a nuestra gente. El primer paso en esta firma de convenio será la ejecución del diseño que permitirá que en el futuro de los niños en Melinca puedan contar con la infraestructura adecuada para estudiar en óptimas condiciones. Es un convenio donde la Dirección de Arquitectura por parte del MOP va a participar en el diseño de un complejo educacional en Melinca, esto nos complace bastante por cuanto sigue la línea de trabajo que como Ministerio queremos dar a la arquitectura que es avanzar fuertemente en infraestructura para la educación. Este proyecto está financiado en parte por el gobierno regional y un poco más del 70% por la Dirección de Educación Pública, según manifestó el coordinador del Departamento de Planificación y presupuesto de la Secretaria Regional Ministerial de Educación, Claudio Rivera Biden. Este proyecto está financiado en poco más del 70% por la Dirección de Educación Pública y eso es algo bueno en el sentido de que los estándares que pone la Dirección de Educación Pública para la construcción hoy día son superiores a los estándares normales de cualquier otro edificio público. Eso quiere decir que garantiza de alguna manera, ¿cierto?, que esta construcción va a ser de un buen estándar de calidad. La Directora Regional de Arquitectura del MOB, Comunidad Técnica, se hará cargo de llevar la etapa de diseño de este proyecto durante el próximo año, lo que va a durar entre 8 y 10 meses. Este diseño contempla los tres niveles educativos, donde está congregado el nivel pre-básica, básica y media, en un nuevo lugar. El liceo hoy día funciona, ¿cierto?, en un lugar que está muy cerca de la playa y por lo tanto fue diagnosticado como zona de riesgo. Por lo tanto surge la necesidad de reubicarlo y hoy día nos instalamos en un nuevo lugar, en un lugar más alto de Melinca y que hoy día contiene o tenemos a disposición de cerca de 15.000 metros cuadrados, que es el paño que está concedido, pero que el diseño hoy día se remonta a 4.600 metros cuadrados aproximadamente. Es una consultoría, como bien decía, que considera 12 o 14 salas de clases y otros programas arquitectónicos, ¿cierto?, definidos para un complejo como este educacional, donde lo importante y lo relevante es que esta consultoría pueda ser llevada a cabo por un equipo consultor que se acerque a la comunidad y nosotros vamos a prever para que esto sea con una participación ciudadana acorde a las características de la localidad. El alcalde está con la intención de convertir este establecimiento en un liceo técnico profesional, lo que es una noticia relevante para la comunidad de Melinca. Gracias por ver el video.